Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy les tengo un vídeo de mis cuatro fragancias favoritas económicas que más utilizo. La número cuatro que tenemos acá, aunque no lo crean, uso muchísimo. Ed Hardy Love & Luck. Es una fragancia con un toque rico, dulce, que a mí me envuelve y me trae bastantes cumplidos. Es de las fragancias que uno no puede dejar de oler y aunque su longevidad, aunque su longevidad no sea tan extensa, es uno de los aromas que se parece a Creed Milésima Imperial, solo que un grado más abajo. Su calidad no es tan parecida a Creed Milésima Imperial, pero llama la atención porque lo dulce está presente y no es sofocante. Y a la vez también te da como un aire fresco y es una fragancia que en ese sentido se puede posicionar como plana, como que no evoluciona mucho, pero en realidad llama la atención y sobre todo realza bastante ese aroma peculiar. Es un aroma altamente delicioso para muchos olfatos. A primer punto me dura aproximadamente unas seis horas, que en promedio por el precio que se paga, alrededor de 15, 20 dólares, esta presentación de 100 ml no está nada mal. Es hecha en Estados Unidos, por lo tanto la calidad está muy, muy bien y tiene el número de registro. Es un EDT y lo puedo recomendar para personas de 18 años en adelante sin ningún problema. A mí me gusta muchísimo hablar de fragancias económicas y también me gusta utilizarlas porque descubrí este tipo de aromas. Es bueno, llama la atención y sobre todo oler bien a un bajo costo no está nada mal. Ed Hardy, Love and Luck. Siente aroma, Ferrati Bright Neroli. Es uno de mis aromas favoritos, muy, muy naturales en un aroma de neroli altamente delicioso. También encontramos flor de azar, pero lo que más realza es ese neroli ácido y en su evolución empieza a volverse un torno mucho más dulce. No un dulce empalagoso, nada de eso. Es un dulce bastante aceptable y esto dura bastante bien, por lo menos 4, 5, 6 horas lo máximo en la piel, pero para hacer neroli en una fragancia tiene un performance excelentísimo. Sabemos que estos tipos de aromas son tan naturales que conllevan a durar menos en la piel. Aunque nos apliquemos 10, 30 atomizaciones va a durar lo mismo. Y en Ferrari Bright Neroli encontramos buena calidad, buen performance, buen precio. A mí me costó alrededor de 35 dólares o entre 25 a 35 dólares. Ese es el rango promedio de esta fragancia para jóvenes 18 años en adelante sin ningún problema. Llama mucho la atención esa sensación cítrica que tiene. Es una fragancia muy lineal. Eso sí, no hay evolución en esta fragancia. Solo pasa del acorde ácido de lo cítrico a un cítrico un poquito dulce. Luego de eso, no hay evolución nada más en esta fragancia. Fragancia plana, pero que llama la atención y es muy rica poder utilizar en un verano, un calor intenso, el mejor prospecto para este aroma. Performance, ya lo dijimos, en cuanto a longevidad, en cuanto a su estela, moderada. Sin lugar a dudas, un aroma que llama la atención y una de las mejores de la casa de Ferrari. Y es Bright Neroli. Siguiente fragancia, vamos a estar hablando de la saga de La Lique y es Ecre Noir. Ecre Noir es un aroma altamente adictivo. Esto es encontrarse un bosque muy, muy húmedo y pasar en ese bosque húmedo durante una hora, dos horas y sentir esos aromas boscosos, esos aromas de árboles que acaba de llover y se siente esa humedad profunda. Ecre Noir tiene ese prospecto de ser un aroma aterroso y a la vez muchas personas le encuentran frescura. Entre ellos es un aroma que a mi punto de parecer le encuentro un recuerdo a Great Beriber de Tomford, pero solo es el recuerdo. Luego de eso, la fragancia toma otra línea, otra cúspide y ya se va volviendo una fragancia mucho más verdosa, mucho más húmeda y con un aroma espectacular si nos gusta mucho el bosque. Esta fragancia la recomiendo para personas de 25 años en adelante. Tienen que tener noción de que tiene buena calidad, tiene buen performance y muy buen precio. Alrededor de 30 dólares la presentación de 100 ml, el frasco muy bonito, el cap de madera y es la versión que a mí me gusta muchísimo. Después de Ecre Noir Sport. Ecre Noir Sport la utilizo más para verano, pero esta fragancia la utilizo más en un clima de noche. A mi punto de parecer, en mi opinión, es el mejor momento para poderlo utilizar. Dura 6-7 horas en la piel con una estela moderada a pesada, todo dependiendo también del tipo de clima. Así que muchas personas la utilizan en un clima más caluroso, otras personas en un clima más frío. Todo depende de cómo te guste y vaya en ti. Ecre Noir de La Lique. Y por último tenemos una fragancia deliciosa y es Momentum Intense de Betlin. Betlin es una fragancia espectacular. En ella vamos a encontrar modernización al 100%. Me recuerda a lo que es CH Men de Carolina Herrera, pero acá logro encontrar que la fragancia tiene mejor longevidad después de los baches que han lanzado reformulados de la casa de Carolina Herrera. Por lo tanto, la encuentro mucho más aceptable y mucho más rica de utilizar. A mi punto de parecer, es de esos aromas que te embriaga tu mente y te deja, wow, quiero todas las ediciones. Lastimosamente, no todas las ediciones de Momentum son buenas. Únicamente en la Intense es la única que tiene buen performance, tiene buen realce en cuanto al olfato y se está consecutivamente sintiendo en la piel. Su aroma es muy moderno. Se siente como un CH Men, pero muy moderno, a una sensación mucho más aromática, con un toque dulce suave. No es nada empalagoso y llama la atención. Esto puede ir a personas de 22 años en adelante sin ningún problema. La pueden utilizar versátilmente o la pueden utilizar en un clima no mayor de unos 27 grados porque puede llegar a ser muy hostigante. Sí tiene buen performance. A mí me dura 6-7 horas en la piel con una estela moderada. Y me gusta utilizarlo en momentos casuales porque sí te dicen qué llevas puesto hoy. Y si eres la persona que va a su trabajo y ya saben que sos tú el que usas perfumes, sí te van a preguntar por esta fragancia. ¿Qué te pusiste el día de hoy? Y Momentum Intense es una de esas fragancias. La siento con modernización. La siento para personas jóvenes, para personas emprendedoras, para personas que les gusta llamar la atención. Muy brillante, muy punzante y se les siente una sensación metálica también en la piel. Cuando digo metálica, no es ese tipo de oler un metal y sentirlo. No. Es una profundidad muy intensa que se vuelve muy punzante cuando hablamos de metálico al grado de llegar a una fragancia con toques de alivinos. De esa manera lo describo. Betting Momentum Intense. Y amigos, cualquier consulta de estas 4 y sin más fragancias que son mis favoritos y más utilizo económicas, me pueden escribir en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego.